Esta canción, Apertura, novedad, espero que les guste, será parte de algún disco, si Dios quiere. Ella abre las ventanas y él las vuelve a cerrar Ella despreocupada se las vuelve a abrir Él no está acostumbrado a dejarse llevar Pero ella vuelve a insistir Ella quiere ir despacio y él la vuelve a apurar Él prefiere el silencio, ella no para de hablar Se siente en el ambiente que algo está por pasar Y todo empieza a fluir Y se abren todas las represas del aire Sienten que comienza a elevarse Y ya no pararán de subir Se frenan todos los relojes de arena Desaparecen por fin las penas No pueden parar de reír Y vuela el tiempo de una absurda manera Es julio y llegó la primavera Llenando de flores el jardín Cuando él quiera dormirse Cuando él quiera dormirse ya lo va a despertar Y cuando él se despierte ya se va a dormir Pero en cuanto coincidan todo vuelve a empezar Todo volverá a fluir Y se abren todas las represas del aire Él siente que comienza a elevarse Ya no parará de subir Se frenan todos los relojes de arena Desaparecen por fin las penas No pueden dejar de reír Y vuela el tiempo de una absurda manera Es julio y llegó la primavera Llenando de flores el jardín Y ella abre las ventanas y él las vuelve a cerrar ¡Qué lindo! Muchas gracias Nos gusta mucho este tema, ¿no? Está muy bueno Nos hace feliz